Estamos aquí con una hermana franciscana misionera de María. ¿Cómo se llama? Concepción Méndez. ¿De dónde es? Bueno, nací en Badajoz, pero viví en Madrid desde los 7 años. Y... pero además, se fue enseguida a otro lado. Bueno, esto yo nací... bueno, yo... cuando ya era mayorcita, ¿eh? Entré en el... en el instituto. No porque no quisiera entrar antes, sino porque el señor me llamó cuando creyó que era el sortumo. Ahí está la cosa. Porque yo tenía otro camino. Y me ha estado contando que nada más cumplir los primeros votos, de hacer los primeros votos... Sí, me mandaron a un noviciado internacional que tenemos nosotros en Grota Ferrata, en Italia, cerquita de Roma. Sí. Porque nuestra casa... nuestra casa general está en Roma. Está en Roma. Y de allí se fue... Y de allí nada más hacer mis primeros votos, cuando tenía solo un mesecito de joven profesa, me mandaron a América Latina. ¿Y eso es el año? En barco. En barco. Fui en barco. ¿Desde España o desde Italia? No, desde España. Desde España. Me mandaron una semanita para que me despidiera de mi familia. Porque antiguamente partíamos a las misiones y no volvíamos. Y aún se volvían nunca. Solo después del Vaticano II es cuando nos han dicho... No, la familia no ha hecho los votos, así que ustedes tienen que ir a ver a la familia. ¿Cuándo se montó en el barco para irse a América? El 11 de agosto. ¿El 11 de agosto de qué año? Del 61. ¿Del 61? Del 61. O sea que hace 49 años. 49 años que está en Latinoamérica. Y sobre todo en dos países. En tres países, sí. Estuve el primer año en Perú. Sí. Pero yo venía con dirección a Chile. Sí. Pero el primer año me pidieron que si había habido una profesora que se había tenido que ir y eso. Y que si yo podía ir. Y mi primera misión fue en Iquitos, en la selva de Perú. Que fue muy buena. Pero luego por cosas que pasan. O sea, en realidad por una equivocación. Una equivocación de un médico. Me mandaron a Chile. Bueno, pues ha ido a Chile. Y ha estado entre Chile y otro país. Bolivia. Y Bolivia. Y ahora mismo está en Chile. Sí. ¿Y ahora qué hace? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el apostolado que él realiza? Bueno, mire. Nosotros tenemos una casa que era antiguamente no viciado en Chile. Una casa en Linderos. Sí. Que es una parte rural. Una parte de... 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 De lavradores. Y eso. Entonces tenemos allí una casa. Y allá lo que hacemos es que vienen la gente, o sea, los grupos, vienen a hacer ejercicios espirituales, vienen a jornada a los colegios, la parte de religión. Siempre con relación a la religión. Sí. O sea, no admitimos así, porque sí, venir, ¿no? Y o sea que es como una casa de oración. Ajá. ¿Eh? Pero aparte de eso, como yo soy misionera de siempre, llegué a Linderos y decía, bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Sí. Y yo había trabajado mucho con los presos. Sí. Tanto en Bolivia como en Arica, que estuve mucho tiempo en Arica, en el norte de Chile. Sí. Y allí iba siempre a la cárcel y eso. Y en Bolivia también. Y resulta que cuando llegué a Linderos me encontré así como diciendo, bueno, ahora ya, ¿qué voy a hacer yo? Pero resulta que había una cárcel cerquita, que era en Buin. Sí. Porque Linderos pertenece a Buin, no es pueblo, es como una aldea, diríamos, y pertenece a Buin. Entonces el municipio está en Buin. Y en Buin encontré que había una cárcel, cárcel de hombres. Y allí estaba trabajando, iba dos veces a la semana a trabajar en la cárcel de hombres. Qué bueno. Pero con el terremoto se acabó. Porque la cárcel ha quedado muy mal y tuvieron que mandar los presos, no se ha escapado ninguna, pero tuvieron que mandar los presos a diferentes otros penitenciarias. Sí. Y quedó mal. Nuestra casa también ha quedado muy mal y ahora no podemos coger minutos hasta que no pueda haber, por lo menos, un mínimo de seguridad. Claro. Así que estamos ahora, diríamos, cesantes también. Pero me ha dicho usted que ya, que le cuesta mucho volver a las misiones. No. No me cuesta volver a las misiones. Por eso. Lo que me costaría era quedarme aquí. Ah, bueno, vale. Vale, vale. No me quedo. No me quedo. Dice, ¿y ahora te vas a quedar? No, mi vida es allá. Sí. Y quiere vivir allí. Sí. Ahora ya vamos a ver, a ver ahora, como en este momento estamos, pues eso, sin gente que viene a la casa, porque tienen que reconstruirla. Se nos cayó todo el tejado, se nos cayó todo el tejado, se nos cayó el segundo piso estar, que no se puede habitar. Entonces ahora no podemos traer grupos, porque también ha habido, también el entorno también se cayó y hay una sala, que era sala de reuniones para los grupos, que está muy mal y está, diríamos, a punto de caerse también. Entonces no podemos ni siquiera admitir a los que vienen por el día, sobre todo los colegios, porque los niños se meten por todas partes y tenemos que tener mucho cuidado, porque son capaces eso de meterse justo en la sala donde no se puede. Pues nada, muy bien, nos vamos a despedir, nos vamos a despedir ahora del vídeo, luego seguimos hablando, pero del vídeo nos despedimos y esperamos que... No, pero hace mucha falta, es muy necesaria la... hay mucha necesidad de misioneros. Sí, ¿verdad? Mucha necesidad. La gente, parece que mentira, pero dicen, ay, si es que la gente no se preocupa, la gente es tan necesitada. Usted viera cómo, para ejercicios espirituales, para jornadas de oración y para esto, cómo están constantemente pidiendo la casa. Sí. Pues nada, muchas gracias, hermana. Porque se necesita, la gente necesita espiritualidad, necesita que le hablen de Dios. Gracias.